¿Qué es la clave para adaptarse y darle la bienvenida a los cambios en el trabajo? A lo largo de nuestra carrera profesional, nos enfrentamos a cambios de funciones, de responsabilidades, de jefes y de formas de trabajo. En un entorno de cambios, la habilidad de adaptarse puede ser muy importante para el desarrollo de tu carrera a mediano y largo plazo. Algunas ideas para aprender a adaptarte al cambio son Poner en práctica la paciencia Cuando se trata del cambio, muchas veces queremos salir de él y seguir adelante tan rápido como sea posible. El ciclo del cambio en el trabajo normalmente lleva más tiempo de lo esperado. Se tiene que comunicar e integrar y se necesita tiempo para el ajuste de todas las funciones adyacentes de la organización. Las personas también necesitan tiempo para ajustarse al nuevo ambiente laboral. Ser aventurero Tomá el cambio como un desafío y no como una amenaza. Planifica y prepárate. Involucrá a otros en el proceso. Y traza nuevos horizontes en tu carrera profesional derivados del cambio. Sacá a la luz tu lado audaz. Poner en práctica el descontento constructivo. En lugar de aferrarte al status quo, pregúntate. ¿Cómo podría cambiar para mejorar? ¿Cómo podría cambiar la organización para mejorar? En lugar de expresar tu insatisfacción de manera destructiva, haciendo menos esfuerzos de cambio, busca la manera de que la integración y el proceso del cambio puedan funcionar mejor. Intentar algo nuevo cada día. Una vez que nos sacan de nuestra zona de confort, tendemos a crear una nueva tan rápido como no sea posible. ¿Qué sentido tiene derrumbar viejos muros si vamos a construir nuevos de inmediato? Ponete como meta intentar por lo menos una forma de ajustarse al cambio todos los días. Hacé de esto un esfuerzo positivo y productivo. Pedir la opinión de otros. Quizás otras personas en la organización tengan una percepción diferente de las formas en que se puede ajustar mejor al cambio. Pedir ideas, sugerencias y retroalimentación sobre qué tan bien se están ajustando otros al cambio. Flexibilidad para ajustar tus expectativas. Quizás no te den el ascenso este año después de todo. Quizás no vayas a reportar a la misma persona o tener exactamente las mismas responsabilidades. Ajustar tus expectativas no significa claudicar. La flexibilidad te permitirá enfocarte en las metas que están bajo tu control. Crear relaciones y redes de contactos. Aún en entornos de constante cambio, buscar formas de mantener en movimiento nuestras redes de contacto es una herramienta fundamental para nuestra carrera laboral. Desarrollar esas relaciones hará crecer la red que puede ser de gran ayuda, como apoyo y motivación. Podés encontrar acá más consejos para mejorar tu empleabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!